Han pasado 24 horas del vídeo de ayer de los bots de Ciudadanos y vamos a leer un poco lo que dijo Ciudadanos más tarde Alguien quiere jugar sucio en las redes sociales y lo hemos pillado Dicen que detectaron el crecimiento irregular, que lo denunciaron a Twitter y que depuraron los bots que son líderes en redes sociales porque son auténticos, transparentes y denuncian a los que no lo son Bueno, que creen en la gestión limpia y tal, pues en esto estamos de acuerdo Hay que denunciar a los que no son transparentes y vamos a hablar de autenticidad también porque cualquiera que ahora mismo, son las dos, vea el perfil de Ciudadanos verá que tiene un aumento muy significativo en seguidores, ni Justin Bieber, vaya Y bueno, vemos que van aumentando cada segundo dos, tres seguidores Y voy a demostraros, es obvio, pero voy a intentar explicar un poco por qué son bots Por qué son bots y no es un señor de Cáceres que se acaba de crear una cuenta huevo Todos estos bots siguen el mismo patrón, ¿de acuerdo? Siguen primero a una agencia de publicidad, luego a Ciudadanos y luego a Julio, este hombre es un profesor universitario de no sé dónde ¿Vale? Cualquier cuenta en la que entréis, pasará lo mismo Bajamos un poco en los seguidores de Ciudadanos Veis que son todo cuentas extrañas, son todos bots De un volumen enorme además Bueno, a ver, bajamos un poco Madre mía, hacen bien su trabajo, bien Otra vez la agencia publicitaria, Ciudadanos y el profesor universitario, cualquiera Da igual, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en la agencia publicitaria Y vamos a ir a su último seguidor, ¿de acuerdo? Este acaba de seguir a la agencia publicitaria y no ha seguido a nadie más ¿De acuerdo? En principio una cuenta normal que ha seguido a esta agencia publicitaria porque quiere No tiene una fuerza mística que la lleva a seguir a Ciudadanos Pero si es un bot Hará bien su trabajo y después de seguir a la cuenta Seguirá a Ciudadanos Esto lleva ocurriendo desde ayer A un volumen, como habéis visto, cada segundo